Aquí tenemos esta terminal Mitsubishi de la serie GOT1000 y la terminal llegó porque estaba presentando un inconveniente de la backlight y entonces nos estaba indicando acá en el LED que prendía entre verde y naranja entonces ya se hizo como tal la reparación de la parte electrónica de la terminal y vamos a realizar una pequeña prueba entonces vamos a necesarla con 110 vemos ahí el LED indicador al que está en el power LED encendido y ahí ya como tal hace la activación de la backlight por eso se ilumina y adicionalmente pues encende el sistema operativo como tal ya está aquí cargando y ahí ya está y ahí ya está y ahí ya está vemos que ahí ya cargó la aplicación la aplicación que tiene la terminal y pues ya está funcionando correctamente y ahí ya está